... ...pues hemos traído una muestra de artesanía de Linares... ...está enfocada a Cástulo y a la época Ibero-Romana... ...hemos traído de todo un poquito, hemos traído bisutería... ...hemos traído cosmética natural... ...hemos traído imágenes del mosaico... ...y bueno, sales por ejemplo que gustaban los gladiadores... ...la manzana de la discordia, el veneno simulado... ...de lo que tomaban los íberos cuando eran apresados... ...o sea, hay una pequeña muestra de todas las cosas... ...que se hacían en Cástulo, en la época de los íberos... ...y en la época de los romanos, está gustando... ...están probando cositas, preguntan mucho... ...y luego también hemos encontrado mucha gente... ...que ya ha visitado Cástulo y le ha parecido muy interesante... ...y le gustó mucho la experiencia que tuvieron. ¡Gracias! 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 ... ...